Breves del espectáculo, Tine Stwesel y Lale Espósito, ¿qué sucedió con la colaboración de ellas? Así lo revelaron. Hola, les comento que, a pesar de los rumores de enemistad, Tine y Lale Espósito han dejado claro que entre ellas solo hay una gran admiración y muchas ganas de querer colaborar. De hecho, fue en una nueva entrevista donde Stwesel emocionó a todos los fans al confirmar una colaboración entre las dos. Tine estuvo como invitada especial en el programa argentino No es tan tarde, donde participó en el juego de elegís o elegís, preguntándole que entre Lale Espósito, Nathie Peluso, Nikki Nicole y Natalie Pérez, a lo que Tine admitió que le gustaría pasar un fin de semana divertido junto a la protagonista de Sky Rojo. Así lo comento. Bueno, con Nikki tuvimos noches divertidas entonces y es como que cuenta, creo que me iría con Lale. Sí, con Lale, la veo una mina muy divertida para salirte de joda. Cagarte de risas debe ser increíble, explicó Tine. Sin embargo, la intérprete de Te olvidaré fue cuestionada acerca de cuándo saldría una colaboración entre las dos, puesto que anteriormente Lale ya había expresado sus deseos por trabajar juntas. Así lo dijo. Tenemos, ya estamos, dijo Tine antes de quedarse callada para no revelar más información de la que debería, agregando, va a suceder, de verdad. Sí, va a suceder, yo estoy segura que va a pasar. Por lo que el entrevistador bromeó con el hecho de que la colaboración tal vez la escuchemos de aquí a 10 años a lo que Tine respondió, pero va a pasar y el día que pase va a ser muy épico. Por otro lado, cabe destacar que durante una entrevista con Infobae, Tine volvió a aclarar que entre ellas no hay ninguna rivalidad y que a pesar de que desean colaborar, sus apretadas agendas han hecho imposible el reunirse en un estudio de grabación. Así lo aclaró. Nosotras nos llevamos súper bien, a veces me siguen preguntando sobre eso y es como, tenemos buen vínculo, nos escribimos por privado, todavía no llegó el momento, pero tenemos muchas ganas, nunca llegamos a concluir del todo, pero va a pasar porque las dos tenemos ganas de juntarnos, más allá de la música, de juntarnos a hablar de la vida y obviamente creo que va a ser súper hermoso el hecho de poder compartir algo con ella, detalló Tine. Y bien, ¿qué opinas de las aclaraciones de Tine Stoessel? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video. Chau. Chau.